A vista de pájaro, este drone de la policía foral vigila desde el aire Cizuri Landaven. Sobrevuela cada rincón para que nadie se salte el estado de alarma. En esta primera panorámica no se divisa un gran movimiento de coches ni personas. Sin embargo, cuando encuadra el plano en los caminos de tierra, la cosa cambia. Pronto, el ojo de halcón encuentra a una persona sacando a pasear a su perro y es interceptado por una patrulla. Estos dos agentes continúan con su ruta e interrumpen el camino de un hombre paseando a su caballo. De nuevo, por un camino alejado de su domicilio, este hombre es sorprendido por un motorista de la policía foral mientras pasea a su mascota. Y es que los dueños de animales son foco de sanciones. Hay que recordar que solo están permitidos paseos cortos para cubrir las necesidades del animal. E incumplir estas normas puede costar entre 600 y 30.000 euros. Hasta ayer, policía foral ha identificado a más de 4.600 personas, ha controlado más de 5.300 vehículos y ha interpuesto 560 denuncias con 5 detenidos por desobediencia. E insisten, la mejor receta es quedarse en casa.